¿Cómo se ve esta campaña que se acerca de gruesa? La vemos en dos aspectos bien. Uno, tenemos muy buenos precios, lo que está haciendo que tanto los profesionales como los productores estén interesados en lo que serían ya algunas alternativas que mejorarían el aspecto rotacional de la zona, que buena faltase. Y tenemos también buenas condiciones con respecto a lo que sería humedad en el perfil, porque hemos salido, digamos, de un verano, otoño interesante en términos de lluvia. La preocupación podría llegar a venir de la mano de los pronósticos climáticos de mediano plazo, mediano largo plazo, que nos están hablando de la presencia de una niña, para la campaña cosecha gruesa del año que viene. Lo que, bueno, hay que estar preparados, saber que por ahí los regímenes de precipitaciones se van a empezar a ajustar un poco. Tenemos tecnología para hacer frente a esas condiciones, a esa variabilidad climática, pero hay que estar preparados. Hay que estar atentos a eso, ¿no?, para resolver rápidamente el problema que se pueda presentar. Obviamente, o sea, una cosa es trabajar con la canilla, digo yo, abierta, y otra cuando empieza a ser más restringido el régimen de lluvia. Hay que trabajar mucho más, allí hay que tomar otras cuestiones para poner en el tapete mucho más rápido. Todo lo que tiene que ver con la planificación previa, que es fundamental, saber de que nos vamos a enfrentar a un año quizás no tan llovedor como en el anterior. Todo lo que hace a estrategias de mejoramiento de la conservación o captación de agua y el uso del agua, control de malezas, fecha de siembra, implantación, todo pasa a ser mucho más cuidadoso, digamos, en condiciones más restrictivas. Pero, como lo dije antes, estamos en una zona con una vasta experiencia en producción agrícola. Tenemos sistemas productivos muy eficientes, gente muy capacitada, productores están, digamos, a la cabeza del manejo de la información. No creo que esto los tome desapercibidos. Y que tampoco les baje el entusiasmo que se había generado por el buen precio y por el agua que ya se había acumulado en el perfil. No, no, seguramente no. Yo creo que hoy tenemos que enfrentar con optimismo la nueva campaña, esperando de que todo esto que hoy en las previas parece ser, digamos, favorable, se concrete. Nada más. Gracias. Gracias.